La Estafa del Amor Las maneras de pensar actúan como un coro, como una especie de polifonía a una serie de entrevistas que van sucediendo en plató. Además, como hilo conductor, la directora entrevista a un hombre acusado de haber estafado a un montón de mujeres, diciéndoles que las quería, cuando en realidad solo quería estafarlas. Por eso es La Estafa del Amor. La Estafa del Amor